Lunes 29 de enero del 2018, un nuevo programa del Poder Real con Gustavo Salle y Enrique Viana. Vamos a escucharlo. Hola amigos, buen día Nicolás. Estamos aquí, les habla Enrique Viana. Gustavo debe estar a llegar, estaba bastante complicada la avenida desde los accesos a Montevideo, así que debe estar próximo arriba. De cualquier manera vamos a arrancar hablando de algún tema que ya habíamos conversado con Gustavo y en el cual venimos trabajando. Nosotros tenemos la intención de, en los próximos días al reingreso de la actividad judicial, de la feria, primero o dos de febrero, estar presentando un escrito, vamos a tratar de explicar en qué consiste, en relación al llamado contrato ROU-UPM. La intención que tenemos es, en definitiva, de plantear una acción de nulidad de ese contrato, pero previamente tenemos la necesidad de presentar un escrito de medidas preparatorias. Bueno, acaba de llegar Gustavo, así que vamos a darle la palabra a él para que... Bueno, adelante. Bueno, perfecto. Esencialmente, lo que... El problema que se nos plantea cuando queremos iniciar un accionamiento de estas características es justamente el problema famoso de la legitimación. Casi yo diría que podemos decir, arrancar diciendo lo siguiente. ¿Somos verdaderos ciudadanos? En una república, cuando el Estado-Nación deja de serlo en función de un contrato, nada menos que de un contrato, de un contrato privado, entre el Poder Ejecutivo en representación de ROU, de la República Oriental del Uruguay, como se pretende en el mismo, con una empresa privada extranjera, con una corporación nacional llamada UPM, deja sin efecto el Estado-Nación. ¿Qué vías, qué caminos tenemos los ciudadanos dentro del derecho para poder revelarnos, para poder reaccionar frente a tamaño atropello? En realidad, estos contratos están hechos justamente para tratar de anular, de evitar, de alguna manera hacer desaparecer todos los mecanismos para que los ciudadanos podamos reclamar. Por eso el tema de la legitimación de quienes, como humildes ciudadanos, comparecen tratando de reaccionar, tratando de ejercer lo que la doctrina llama un derecho subjetivo público, es decir, tratando de hacerle cumplir a las autoridades sus deberes públicos, se transforma en el punto esencial cuando uno va a presentar un accionamiento como el que pensamos realizar junto con Gustavo en los próximos días. En realidad, la figura del contrato ROU-PM, como lo fue en su momento el contrato con Montes del Plata, procuran eso mismo, cerrar toda posibilidad, establecer una suerte de blindaje por el cual este contrato, que se ubica, aunque parezca mentira, siendo un contrato privado por encima de la Constitución de la República, no pueda ser atacado, no pueda ser de ninguna manera invalidado, como es lo que pretendemos quienes estamos aquí frente al micrófono. Es así que el tema de la legitimación se transforma, la legitimación para comparecer en el proceso se transforma en el primer capítulo en el cual desarrollamos este escrito, inicial, como decimos, donde vamos a pedir unas diligencias preparatorias, unas medidas preparatorias, preparatorias de qué? preparatorias de la futura demanda de anulación de dicho contrato. Y no hay más remedio que recurrir a la Constitución de la República. La Constitución de la República, que en realidad está prevista, como eran las constituciones liberales, como una suerte de contrato, un contrato público, el artículo 1 de la Constitución de la Asociación Política, casi se puede decir que es un contrato de sociedad entre todos los habitantes de la República, entre todos los ciudadanos. El artículo 77 de la Constitución reafirma ese concepto al decir que los ciudadanos son miembros de la soberanía nacional. El artículo 4, por supuesto, que hace radicar la soberanía nacional en la nación, en el pueblo, en definitiva, más allá de las formas de representación y de la distribución del poder entre los tres poderes conocidos por todos. Quiere decir que cuando nosotros venimos a intentar dejar sin efecto este contrato que pretende colocarse por encima del contrato social, siguiendo un poco el pensamiento de Rousseau, que es la Constitución, o siguiendo la propia idea de la que es considerada la primera Constitución, la Carta Magna, en definitiva fue un pacto, una transacción, un acuerdo, entre los nobles, los señores feudales, que se veían de alguna manera atosigados, acosados por el rey a través de exigencias tributarias de la época. Pero lo cierto es que la Constitución esencialmente es un conjunto de normas de orden público. Nosotros siguiendo a dos juristas argentinos, uno fallecido, el doctor Germán Midar Campos, el otro vivo, lo he visto recientemente en algún programa de televisión, un jurista insigne como es el doctor Jorge Banossi, lo he visto en el programa para quienes miran la televisión argentina, el programa Intratables, en el Canal de América, periódicamente él comparece, es un hombre muy serio, de pocas palabras, quizás habría que hacerlo hablar más todavía por su capacidad jurídica. Ambos autores, Midar Campos y Banossi, han sostenido, creo que con mucha inteligencia, que las normas de la Constitución de la República son normas de orden público. Y siguiendo un viejo principio de Ulpiano, que dice que las normas de orden público no se pueden dispensar, es decir, que las normas de orden público no se pueden negociar, que no pueden ser objeto de un contrato, que no se pueden ceder, que no se pueden transar, sostiene, algo que parece bastante obvio y bastante evidente para quienes en algún momento estudiamos derecho constitucional, que esas normas de orden público de la Constitución, el derecho de la Constitución, como dice Midar Campos, no puede ser negociado. Ya eso nos coloca de frente con este contrato Robo UPM, en el cual lo que se hace justamente es negociar las normas de la Constitución. Y nosotros, como humildes miembros de la soberanía nacional, como ciudadanos, lo que vamos a tratar de hacer con el accionamiento que iniciaremos, es de regresar ese orden público a las normas que acaban de ser negociadas. Los tres poderes del Estado, los conceptos de soberanía nacional, el concepto de república, esencialmente, y hasta el concepto de democracia, pasan a ser elementos que integran ese contrato privado llamado contrato Robo UPM. El Código Civil nuestro, reflejando el principio que señalábamos de Ulpiano, que las normas de orden público no se pueden dispensar, lo repite en varios de sus disposiciones, en los primeros artículos del Código Civil, cuando prohíbe la renuncia de las normas de orden público, los artículos 8 y 11 del Código Civil, lo vuelve a ratificar con una fuerza que alguno que deja de leer un tiempo el Código Civil y lo vuelve a leer, se sorprende, cuando habla de objeto y causa ilícita de los contratos, diciendo, entre otras cosas, que hay objeto ilícito cuando el contrato tiene disposiciones que van contra las normas del derecho público oriental, dice el Código Civil para reafirmar ese concepto. El propio Gamarra, Jorge Gamarra, define exactamente lo que es el derecho público oriental, y el derecho público oriental no es otra cosa que la organización del Estado, que la atribución de competencias, en definitiva, no es otra cosa que el orden público constitucional al que hayan referencia estos dos autores argentinos a los que hacíamos mención. Es más, cuando el Código Civil habla de objeto y causa ilícita, en algún momento define al objeto y la causa ilícita como aquello hecho contra determinadas normas y contra determinados preceptos que tornan imposible, moralmente imposible, determinadas conductas. ¿Qué nos está diciendo también con esto el Código Civil? Que hay determinadas cosas que no pueden entrar en el comercio de los hombres, como decían los viejos juristas. Entre esas cosas, por supuesto, que las funciones del Estado no pueden quedar sometidas a la figura de un contrato privado. Esa justificación que tratamos nosotros de hacer de la legitimación en función de que somos ciudadanos, en función de que existen otros artículos de la Constitución, como el artículo 72, que habla de los derechos derivados de la forma republicana del gobierno, o como el artículo 332, que dice que aún no haya un mecanismo reglamentado por la ley para hacerle cumplir los deberes a las autoridades públicas, igualmente hay que hacerle y debe quedar abierta la posibilidad de hacerle cumplir a las autoridades públicas sus deberes cuando se desvían del camino correcto. En fin, hay un conjunto de argumentos que nos conducen a que estamos por el buen camino, que vamos a pedir la nulidad absoluta de un contrato en función de varias circunstancias, yo las he clasificado inicialmente en dos grupos, una, la ausencia de legitimación y la ausencia de representación, es decir, la ausencia de legitimación del Poder Ejecutivo, la falta de competencia constitucional y legal del Poder Ejecutivo para suscribir un contrato de estas características, a ello se le suma que en una suerte de ardida, en una suerte de trampa, se ha querido utilizar un mecanismo de representación también ilícito, también ilegítimo, otorgándole a determinados funcionarios de la presidencia de la República una suerte de representación para actuar en nombre de la República Oriental del Uruguay cuando eso no está previsto ni en nuestra Constitución ni en nuestra ley. Gamarra, curiosamente, vuelvo a citar a Gamarra, habla del falsus procuratur en esas hipótesis, dice que muchas veces existe la tentación de, ante la ausencia de legitimación, ante la ausencia de competencia, querer eludir esa ausencia de legitimación y esa ausencia de competencia mediante un mecanismo de falso representante, de falso apoderado. Bueno, esto es lo que ha ocurrido cuando hasta ahora no sabemos sobre qué pretendido fundamento aparecen tres funcionarios de la presidencia de la República representando a Rowe. Esto es muy importante, el contrato se, ya la definición del contrato Rowe-UPM nos, yo lo he dicho muchas veces y alguna vez alguno se quiso ironizar con eso, pero la verdad que la ironía es trágica, es una ironía, Rowe se transforma con una empresita que contrata con otra persona por decirlo de alguna manera que se llama UPM y eso ya es denigrante, ya eso debería significar afectar la dignidad de un Estado como tal, que un Estado se siente a la mesa a firmar un contrato que como veremos y desarrollaremos quizás con más profundidad en el accionamiento definitivo por el cual el único que se obliga es el Estado uruguayo, otra de las cuestiones a ser observadas en este contrato en cuanto a su invalidez. El segundo conjunto de observaciones que hacemos nosotros ya las hemos referido, hacen al objeto y la causa ilícita del contrato. También uno aquí se golpea rápidamente contra el cristal porque se da cuenta que en realidad la causa del contrato es justamente dejar sin efecto esas normas de la Constitución, incomovibles, pétreas como son las que nos definen como una república, como un Estado soberano y como una democracia. Es justamente eso lo que se busca con el contrato. Aquí se da una peculiaridad si uno lee el contrato ROW-UPM observa una simetría casi perfecta en la cual en el contrato de Montes del Plata incluso se veía con más claridad. Aclaremos una cosa, este contrato ROW-UPM es un contrato preliminar que va a concluir en determinado momento con un contrato complementario que ese sí se va a parecer mucho al contrato con Montes del Plata. Pero de cualquier manera en este contrato preliminar ya se identifica cómo existe la intención por anular uno por uno simétricamente a los tres poderes del Estado. En primer lugar se habla del Poder Ejecutivo que es el que está actuando en principio y el Poder Ejecutivo se somete ya de por sí a otorgar en plazos breves incentivando para que eso sea una cantidad de permisos y de autorizaciones con lo cual se derrumba todo el derecho público nacional todos los procedimientos administrativos y no sólo los que muchos de los oyentes deben estar pensando como las autorizaciones ambientales que lógicamente pero todos los que refieren a la concesión de Zona Franca en el Ministerio de Economía respectivo y en la dirección de Zona Franca correspondiente los temas que supongan la actuación para la expropiación de tierras por ejemplo para construir el famoso ferrocarril la concesión de los mecanismos de utilización del puerto del alveo del río Negro y quizás parte del alveo también de aquí del río de la Plata con el puerto de Montevideo en fin una cantidad de mecanismos de procedimientos que hacen a un derecho público a un derecho administrativo que suponen que no hay decisiones anticipadas porque si hay ya decisiones anticipadas ah te lo voy a dar ah voy a hacer todo lo posible para dártelo como es esto como es esta suerte de promesa de no te voy a poner ningún escollo ningún problema bueno eso supone destruir de por sí la existencia de un poder administrador como el poder ejecutivo de un poder sometido a las reglas del derecho público ni que hablar quizás ese fue otro tema que omitimos decir antes todo lo que refiere a que además de la falta de legitimación del poder ejecutivo estamos en un contrato de negociación directa y eso supone ya de por sí llevarse por delante la exigencia constitucional de la licitación pública eso lo hace el contrato la ausencia de licitación pública lo hace el contrato corrupto lo hace sospechoso de un contrato corrupto porque si para algo se establece la licitación pública en la contratación del estado es para evitar la corrupción y justamente la fórmula que se busca con el contrato robo-upm es la de evitar no la corrupción sino evitar el mecanismo de control de la corrupción que es la licitación pública en fin yo entiendo también que es muy importante quizás es un concepto no pretendo que los oyentes lo capten rápidamente porque además nuestra propia doctrina y nuestra academia bien que lo ha ignorado pero estos contratos tienen la naturaleza de la esencialidad de ser contratos ley y para mí ese es un concepto muy importante como un contrato ley como un contrato que pretende ser ley sin ser ley pues justamente allí empezamos a tener los problemas la figura del contrato ley ha sido reconocida bajo ese nombre en Chile y en Perú incluso en Perú nosotros vamos a citar en este escrito inicial las normas para quien quiera abundar en el tema ha sido reconocido más recientemente en el año 93 hasta en la propia constitución de la república ya lo tenían en el código civil y todos los autores que comentan esta figura del contrato ley en función de esa norma constitucional y esa norma del código civil lo dicen sin ningún problema es un mecanismo por el cual el estado abdica renuncia de su use imperium el estado deja de ser estado el estado deja de ser república el estado deja de ser soberano en la medida que estos contratos leyes están en función por lo general con empresas extranjeras y el estado deja de ser una democracia ¿cómo es que deja de ser una democracia? en la medida que el contratante es ROU República Oriental de Uruguay es decir somos todos nosotros estos representantes con nula legitimación con nula representación sin embargo nos están comprometiendo a todos nosotros a cada uno de nosotros nos están obligando frente a una empresa privada están dándole a ese contrato un efecto erga omnes y contra omnes es decir oponible a todos nosotros es decir todos nosotros y las generaciones futuras están obligadas en función de ese contrato y resulta que ese contrato no es una ley que la única manera de obligar a todos los habitantes de la república ya no solo a los ciudadanos sino a todos los habitantes de la república es por una ley que salga del parlamento ahora mediante este contrato se obliga a ROU a la república oriental de Uruguay y por consecuencia a todos los habitantes de la república por un contrato por eso es que en Chile y en Perú se los llama contratos ley por esa eficacia inusual esotérica que tiene esta figura contractual si ya así lo pensamos tenemos que entender que hay una nueva fuente de derecho sin democracia que omite la soberanía legislativa que omite nuestra elección de nuestros representantes para que nos hagan las leyes ahora las leyes las hace con estos contratos UPM Montes del Plata Guaratirí en su momento ese tipo de cosas son las que deben enervar y deben movernos a la reacción y nos mueve en los hechos a Gustavo y a quien habla para presentar este tipo de reclamo y una última reflexión en este orden si ya el contrato pasa a tener la virtualidad de ser una ley ilegítimamente ilícitamente inconstitucionalmente pero ese contrato tiene como objeto y tiene como causa y uno lo ve en la redacción dejar sin efecto los tres poderes del Estado volvemos a lo que dijimos anterior el contrato se da vuelta a la pirámide de Kelsen y el contrato se coloca este contrato privado se coloca por encima de la constitución de la república es por eso que nosotros vamos a pedir inicialmente estas diligencias preparatorias que van a consistir en dos cosas una las dos las vamos a pedir para que el juez las disponga en forma concomitante es decir al mismo tiempo una es un requerimiento de información entre otras cosas pidiéndole al poder ejecutivo y a UPM que nos digan las personas que aparecen en representación tres funcionarios de la presidencia de la república en representación de Rowe y dos personas particulares en representación de UPM que nos digan bueno cuáles son los poderes cuáles son los mandatos cuáles son las resoluciones los elementos documentales que les permiten comparecer en función de esa supuesta representación a la que aludan y luego al mismo tiempo estamos pidiendo una medida de no innovar una medida cautelar también como diligencia preparatoria una medida cautelar que consiste en solicitar que en función de toda la licitud a la que hicimos referencia en función de que este contrato dispensa negocia el orden público constitucional del Uruguay vamos a pedir la suspensión de las obligaciones que asume Uruguay porque ¿qué es lo que pasa? si nosotros esperamos al final de un proceso o un juicio ordinario como va a ser el juicio de nulidad que enseguida presentaremos si esperamos a que exista una sentencia firme que declare la nulidad es muy probable seguramente que el Uruguay ya va a dar haber dado comienzo a muchas de las obligaciones y hasta ejecución completa de muchas de las obligaciones derivadas de ese contrato inválido de ese contrato nulo con lo cual el daño ya no solo el daño a la república a la democracia a la soberanía nacional sino que el daño que supone un detrimento económico financiero severísimo para el Uruguay y para los uruguayos que todavía no han nacido no solo para los que estamos acá arriba de la tierra bueno eso no va a esos daños ya se van a ver consumado al momento que pudiéramos obtener una sentencia por eso vamos a pedir que no se cumplan las obligaciones hasta tanto la justicia nos diga este contrato es lícito o este contrato es ilícito y por lo tanto hay que pedir hay que declarar su anulación bien amigos un gusto de haber escuchado una magistral clase de derecho público constitucional derecho de las obligaciones derecho contractual yo sé que en principio para quienes no están imbuidos inmersos en la temática jurídica puede resultar en algún momento un tanto complejo y cuando se torna complejo a veces puede resultar un poco digamos tedioso o no generar el entusiasmo y yo les digo que en ese sentido la descripción de todas las características y consecuencias jurídicas de este contrato criminal que ha efectuado el jurista exfiscal doctor Enrique Viana son de fundamental importancia ha sido meridianamente claro y en este sentido nosotros nos merece una primera reflexión y a ustedes les debería merecer una primera reflexión porque ustedes y nosotros somos ROU República Oriental del Uruguay y la pregunta es ¿por qué toda esta actuación? ¿por qué toda esta disertación? ¿por qué toda esta preocupación? ¿por qué todo este desvelo? ¿por qué todas estas horas estudiando este escrito fundado esta pieza jurídica es del doctor Enrique Viana fundamentalmente ¿por qué no están los que ganan? ¿por qué no están los que se llevan 400 mil pesos por mes en este trabajo? ¿por qué no están los señores políticos dando este discurso previendo el engaño la estafa la expoliación de los uruguayos? ¿qué están haciendo señores políticos? esto es muy claro y si alguno de ustedes no tiene claro llama por teléfono al jurista Enrique Viana y le pide que se lo explique pero aquí los que tienen que estar sacando las castañas del fuego porque el pueblo los eligió y porque ganan fortunas y viven del privilegio son ustedes señores políticos omisos o es que la coima o es que la coima de UPM es muy grande y llegó a muchos bolsillos yo desconfío yo cuando veo la omisión de los que ganan fortuna para defender al pueblo se quedan calladitos hacen mis en con unas interpelaciones que saben que no sirven para absolutamente nada y que no mencionan toda esta enjundiosa fundamentación jurídica que demuestra que este es un contrato nulo criminal ruinoso abusivo leonino y cuando adjetivo haya yo desconfío y tengo derecho a desconfiar y cuando desconfío lo digo de frente yo tengo miedo que UPM haya coimeado a muchos gobernantes y a muchos políticos saben por qué porque esto es muy claro porque esto rompe los ojos porque no puede haber un solo abogado en el país como no lo hay que salga a defender este bochorno impresentable entonces fíjense cómo no será la cosa que la academia que es muy mercenaria que muchas veces se vende por los pesos por don dinero es raro que en este tema no se anime ni siquiera a chistar ¿por qué? porque es obsceno porque es obsceno el contrato ya no es nulo criminal abusivo leonino no no ruinoso es obsceno ahora bien ¿qué va a pasar? esa es la contracara esto está muy claro ¿qué va a pasar? no nos van a dar corte ni los jueces ni la suprema corte de justicia ¿por qué? porque Viana es burro porque Salles es burro no aquí están los argumentos amigos no nos van a dar corte ¿por qué? porque no hay independencia porque no hay un tercer poder del estado controlador porque es un órgano político porque la propia suprema corte de justicia no tuvo ningún problema cuando del bolsillo de los ministros de la corte se trató del aumento de sueldo se trató violar la constitución de la república ley 19.485 y como era para embolsarla los ministros en la billetera me nefrego la constitución ¿y qué nos va a pasar con la bancarización obligatoria? me nefrego con la constitución ¿y qué va a pasar con Robo UPM? me nefrego con la constitución y entonces ustedes dirán ¿y para qué? entonces Viana y Saya y sobre todo Viana que tiene la prioridad en este tema por sus conocimientos de derecho constitucional y de derecho civil por su calidad de fiscal de ex fiscal civil ¿por qué todo este tiempo toda esta dedicación todo este acto patriótico heroico en nombre de ROU en nombre de ustedes del pueblo uruguayo para poder demostrar para poder desenmascarar desenmascarar a la clase política desenmascarar a la suprema corte de justicia desenmascarar al poder judicial desenmascarar a la fiscalía general y fundamentar lo que un día se dijo aquí con sobrados fundamentos de carácter técnico jurídicos y morales golpe de estado técnico anulación del poder controlador del estado porque cuando hay una asociación para delinquir coimera que quiere vender la patria lo primero que tiene que hacer es neutralizar a la justicia porque si no le pasa lo de Cristina corrupta y le pasa lo de Lula corrupto se dan cuenta con sentencias confirmadas y ojo con los corruptos uruguayos ojo con los ladrones uruguayos que quieren cuestionar el accionamiento de la justicia de otros países no no cuidado no emparejen nosotros sabemos que ustedes viven en el lodo viven en la coima viven en los negocios este tipo de negocios eso no les da derecho a querer empañar la actuación de otros poderes judiciales se preguntarán ¿por qué doctor usted tiene derecho a cuestionar su poder judicial? y muy fácil porque vivo en este país porque sufro las consecuencias porque los conozco porque nadie me puede decir que la ley que lleva los pesitos para el bolsillo de los ministros de la suprema corte de justicia no es una ley inconstitucional porque estoy cansado de que leyes inconstitucionales sean declaradas constitucionales entonces eso me da el derecho a cuestionar la actuación del poder judicial no hay esperanza salvo y esto es lo importante no hay esperanza salvo que los uruguayos estemos dispuestos a reaccionar contra la corrupción absolutamente obscena que significa este contrato ROU-UPM vamos a la pausa y volvemos bien amigos vamos a un nuevo bloque que no será tan formal como el que magistralmente desarrolló el jurista que nos acompaña en estas audiciones y en el ejercicio de profesión Enrique Viana sino que va a ser un poco más distendido Enrique te confieso que ayer me costaba conciliar el sueño porque por un lado pensaba en la convocatoria del Frente Amplio que yo le llamo después de la transformación ideológica y del travestismo ideológico-político fraude amplio convocando al acto del 4 de febrero en Piriápolis y yo me imagino que los compañeros entre ellos hablando entre ellos del Frente Amplio además de llevar las banderas de otorguez como es tradicional en los actos del Frente Amplio llevarán también las banderas de UPM y ya veré entonces a Constanza Moreira ya veré a Agassi ¿verdad? este ya veré a Esteguía con la bandera del Frente Amplio y la de UPM y hablando de la reforma agraria hablando de en lugar de tierra para el que la trabaja tierra para UPM y también estaré viendo de cómo están luchando contra la oligarquía nacional la oligarquía del campo nacional que es la lucha que lleva adelante el Frente Amplio fundiendo parejamente a toda la gente del campo oligarcas medianos y pequeños productores arrendatarios de tierra ¿para qué? ¿para el reparto? ¿para la igualdad? ¡no! este es el nuevo Frente Amplio este es el Frente Amplio de Mujica este es el Frente Amplio de Vázquez para entregarse no a la oligarquía extranjera porque ellos gobiernan para la oligarquía extranjera por la tierra y con UPM patria para UPM esa es la consigna del aniversario del 47 aniversario del Frente Amplio transformado entregando la patria vendiendo la patria a la oligarquía extranjera felicitaciones fraudeamplistas por vender la patria a la oligarquía extranjera felicitaciones ex guerrilleros que robaron y mataron para traer a UPM Montes del Plata y todas las corporaciones internacionales a expoliar el país ustedes sí que son revolucionarios felicitaciones doña Constanza que en la Universidad de la República hace buches de izquierda y desde el Senado le vende la patria a la oligarquía felicitaciones fraudeamplistas por el acto amarillo que van a realizar en Piriápolis acto ¿saben un qué? acto de fachos felicitaciones a todos los fachos frenteamplistas que vayan a Piriápolis y no se olviden de llevar la bandera de otorguez pero arriba de la de otorguez tienen que poner la de UPM porque los frenteamplistas actualmente son conscientes todos el primero al último porque para eso están las audiciones de Vianney de Salle advertirles de la traición advertirles que se mató a Pascasio Báez peón rural para firmar un contrato coima mediante con la oligarquía finlandesa y esa esa no se la pueden sacar del cerebro entre otras cosas muchachos miren que extranjerizaron el 61% miren que nos entregaron a la oligarquía banquera internacional violando la constitución y la ley y lamentablemente la corte masónica con sus vínculos obviamente con el imperio anglosajón sionista masónico va a votar diciendo que la ley es constitucional porque es un órgano político porque es un nicho masónico y Salle hoy es 28 29 29 hoy es 29 el 29 de enero Salle ya le dice la corte masónica va a decretar la constitucionalidad de la aberrante ley que establece la esclavitud banquera para todos los uruguayos que la trajo el ex guerrillero el sabio del sur adulado por Naom Chomsky del MIT del Massachusetts Instituto Tecnológico en nombre en nombre de que en nombre de la oligarquía banquera internacional así que en Piriápolis 47 aniversarios que se festeja que se celebra la traición eso van a celebrar ustedes pero a mi me parece que lo que no nos dejó dormir fue otra cosa no es verdad yo me había olvidado como estará miren amigo esto es una mezcolanza total yo estoy muy preocupado por un colega por un colega no puedo decir amigo porque no soy amigo pero por un colega y es el Nacho de Posadas me tiene preocupado Nacho de Posadas porque yo no sé si no casó un Kalashnikov y se fue a hacer tatuceras como bien dijo un amigo algún country de Carrasco porque resulta que en el editorial del diario El País nos dice que y hace referencia a las revueltas contra un rey inglés que en este momento no lo recuerdo exactamente cuál era el rey a quien él hacía referencia que mira por la ventana y ve a todos los campesinos alzados en armas ¿verdad? las armas del momento y le dice al mayordomo otra revuelta en lo cuenta de Posadas en el editorial del país creo que fue el sábado y entonces su mayordomo le dice no señor rey no es una revuelta es la revolución y de Posadas dice que el movimiento del campo es la revolución y por lo tanto creo que capaz que tomó la decisión de pasar a la clandestinidad bueno más allá de la ironía que hay en esta en este relato hay una cosa interesante a rescatar que Ignacio de Posadas que fue asesor de Mujica que fue la mente que hizo la ingeniería jurídica para permitir el nacimiento de esa criatura perversa maléfica mefistofélica nefasta que fue gas desallado con la regasificadora nos hable de que poco menos que se necesita la revolución es porque aquí las cosas están muy pero muy mal y muy confusas y cuando yo decía esto con unos amigos de la playa un amigo decía si si estará confusa que el doctor Salle participó en Durano de un acto de la oligarquía del campo a lo cual yo le contestaba que no fue un acto de la oligarquía del campo que que pudo haber oligarcas del campo no me cabe la menor duda que vi muchísimas camionetas Highlook última generación no me cabe la menor duda pero como lo dije en otras radios el movimiento del campo es un movimiento heterogéneo y allí está su problema y saben que cuando en el acto de del campo en Durano no se mencionó UPM y no se mencionó este contrato coimero y no se cuestionó la corrupción allí surge la prueba cabal de la heterogeneidad del grupo porque además tengo contactos dentro del grupo y sé perfectamente que se está manejando una interna de confrontación una interna de confrontación entre quienes entre los que están verdaderamente fundidos por las políticas llevadas adelante hace muchos años en este país pero fundamentalmente profundizadas por el frente amplio contra el campo uruguayo con otros que en realidad no están fundidos y lo que están queriendo es mayor rentabilidad que por otra parte en el sistema capitalista es absolutamente lícito cuando yo veo que no se hace cuestionamiento alguno a este problema que es fundamental porque en este contrato coimero hay miles de millones de dólares que se van a gastar se van a gastar independientemente se van a gastar independientemente de que UPM tome la decisión final de la inversión la frase de la independencia del proyecto ROV UPM la tengo aquí ante mis ojos está en el capítulo 2 los proyectos de ROV UPM y en el 2.1.2 dice ROV reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el proyecto de ROV independientemente del proyecto UPM a ver amigos esto es esto es de locos vamos a gastar fortunas que se las sacamos no solamente a la gente del campo se las sacamos a todos los uruguayos necesitados y entonces vamos a hacer una cantidad de gastos nos vamos a pintar nos vamos a comprar lencería nueva bombachas nuevas subtienes nuevos nos vamos a hacer cirugía estética vamos a aumentar nuestros senos vamos a prepararnos todos y no sabemos después si UPM viene o no a sodomizarnos pero se dan cuenta el grado de prostitución al que nos lleva el gobierno el fraude amplio ¿cómo no llamarlo fraude amplio frente a este contrato? pero yo me pregunto una cosa estos tipos que firman estas cosas ¿cómo después tienen cara para hablar el nombre en la izquierda? bueno hubo uno que no que se fue antes de muy bien dicho si vamos a reivindicarlo pero falta que declare el juzgado falta estamos hablando de Andrés Masoyer vamos a quebrar una lanza a favor de Andrés Masoyer me voy me voy y no quiero ser cómplice no dijo me voy por H por B por C no me voy porque no quiero participar del delito que eso significa ser cómplice por eso vamos a quebrar una lanza pero vamos a enrostrar a todos estos que se ponen en el baño la bandera de otorguez y salen de revolucionario yo también te agrego otra cosa Gustavo en ese juego de no tener competencia para no tener legitimación y poner de representantes alguien que no puede ser representante de nada porque en definitiva las tres personas que comparecen el doctor Roballo el doctor Toma el doctor Toma y García el contador García ninguno de ellos tiene representación para representar al poder ejecutivo y por lo tanto para representar a la República Oriental del Uruguay entonces cuando se hace esas cosas pasó lo mismo con el contrato de Montes del Plata a quien le combinaron o le pusieron para que firmara el contrato fue Alberto Brescia al doctor Brescia yo tengo una gran sospecha Gustavo que hay determinados apellidos que no quieren aparecer en este contrato por la obscenidad del mismo en aquel momento era el presidente de la República José Mujica en este momento es el presidente Tabaré Vázquez claro pero además Tabaré aprendió de Mujica porque claro vos fijate que Mujica en todo lo que tiene que ver con la estafa de Cosmo ese le hago las manos llegado el momento de ir frente a la justicia a ver en los micrófonos como siempre como hace este sujeto verdad con su doble discurso con su yo diría con sus características amorales que tiene otra contación ahora a partir de lo que tú decís tampoco lo firmó ninguno de los ministros porque los ministros son eventualmente responsables ante el parlamento entonces se eligieron tres funcionarios como en aquel momento se eligió un funcionario que no pudiera responder por firmar este documento ¿sabes lo que pasa Enrique? que el crimen deja huellas no por supuesto entonces los que saben que el crimen deja huellas no quieren asumir eso claro lo hacen como hizo Mujica en el caso de Pluna de la boca para afuera y en la prensa yo soy el responsable yo soy el responsable pero después no fue el juzgado decir yo soy el responsable júzguenme a mí pues lo tiro al medio a Caloya y a y a y a Fernando Lorenzo y a Fernando Lorenzo entonces aquí lo que hace Vázquez ¿verdad? lo que hace el predicador siempre con su bondad en la carita es mandar al degolladero a estos tres y estos tres firmaron un contrato que manda el degolladero ¿a quién? a Rau ¿y quién es Rau? ustedes nosotros todo el pueblo uruguayo esta audición de hoy amigos la tienen que escuchar desde el primero al último uruguayo preocupado ya no por el pellejo propio como bien dice Enrique por el pellejo de los que no han nacido porque este contrato empeña este contrato confisca el futuro del que no ha nacido por eso nuestra preocupación por eso estamos dispuestos a transitar este camino los dos únicos uruguayos en 3 millones 260 mil y en una cantidad de políticos que ganan una fortuna pagada por el Estado los únicos dos uruguayos que se animan a poner el pecho y decir este es un contrato nulo este es un contrato coimero este es un contrato ruinoso señores jueces señores jueces señores jueces de la Suprema Corte de Justicia vamos a actuar contra este contrato ojo mire que el pueblo uruguayo los está mirando ojo la sentencia que saquen ojo la sentencia que saquen en la bancarización obligatoria porque les vamos a dar lectura la vamos a analizar y vamos a demostrar como sucedió con la inconstitucionalidad de la Fiscalía General de la Nación que es inconstitucional que la sentencia de ustedes fue un bochorno y ojo señores ministros de la Suprema Corte de Justicia ojo con el tema de la legitimación porque nosotros sabemos que cuando ustedes no quieren que prospere un accionamiento que les incomoda a la masonería apelan a la legitimación y dicen no tienen legitimación tiene que actuar otro ente tiene que actuar otro instituto tiene que actuar otro funcionario ojo ojo con las tangentes para defender a la oligarquía porque inmediatamente micrófonos y a denunciar esa metodología antipatriótica por eso que importante es tener una voz en el éter que diga no soy político no les estoy pidiendo el voto no me interesa un bledo el tema de las elecciones lo que estoy es analizando con fundamentos jurídicos con fundamentos morales con patriotismo y fundamentalmente con la constitución de la república defendiéndola a rajatabla estos negocios que son apátridas que son negocios contra el pueblo Gustavo hay una cosa muy interesante lo que tú decís el artículo 1561 del código civil dice que cuando se le pone de manifiesto al juez un contrato de estas características un contrato nulo absolutamente nulo es el juez que incluso tiene la potestad tiene el poder de declarar la nulidad de oficio es decir cuando nosotros llevemos esta situación ante la justicia le vamos a estar poniendo ante el juez que le toque un contrato que él mismo puede declarar su nulidad de oficio sin necesidad de que alguien le venga a plantear porque la nulidad es absoluta esto a mi juicio es muy importante porque los jueces van a tener que tener mucho cuidado frente a esta circunstancia en los términos que tú lo planteas a ver en otros términos le vamos a llevar a los jueces una papa caliente muy caliente la verdad porque claro los que conocemos cómo funciona todo el andamiaje de presión del poder judicial los que conocemos las medidas espúrias que se pueden tomar desde la autoridad administrativa de la suprema corte de justicia con respecto a los jueces sabemos perfectamente bien el compromiso el condicionamiento el condicionamiento es existencial además hay que hacer la comparación con lo que tú dijiste antes cuando la inconstitucionalidad fue del bolsillo y dolió en el bolsillo 500 jueces plantearon una inconstitucionalidad que yo siempre lo he dicho quisiera saber cuántos de esos 500 jueces alguna vez promovieron una inconstitucionalidad de oficio en ocasión de enfrentarse a una situación de nulidad como esta por ejemplo que se tiene que enfrentar entonces esas comparaciones son absolutamente válidas cuando dolió el bolsillo fuimos todos corriendo a firmar un escrito para pedir la inconstitucionalidad de una ley que nos dolía en tal sentido ahora esto es otra cosa yo siempre recuerdo una cosa bastante interesante quizás alguien dirá bueno historia historia antigua que cuando la ley número 1 del Uruguay la ley de la independencia allá de 1825 las famosas tres leyes de 1825 en la ley número 1 cuando se declaran irritos y nulos todos los acuerdos que habían firmado muchos montevideanos entre ellos damos a Antonio Larrañaga por mencionar algunos con los portugueses con Lecor y después con los brasileños a quien le encomienda casi yo diría que en una forma de elegancia jurídica la anulación de esos contratos de por sí írritos y nulos es a los jueces yo ya lo he mencionado en algunos escritos judiciales en el tema de Montes del Plata por eso cuando nosotros vamos al juez como decía Aristóteles ir al juez lo que le estamos diciendo señores tengan el coraje de actuar como manda la ley número 1 del Uruguay la ley de la independencia porque lo que está en juego justamente entre otras tantas cosas es la independencia claro y sobre todo y lo decimos por la experiencia forense que tenemos ver muchos jueces y ni que hablar fiscales que son muy duros a veces con los de abajo es decir con los que no tienen ningún tipo de poder y sin embargo son muy condescendientes cuando el que se presenta como justiciable es gente de poder entonces ese tipo de de violación de la constitución porque no tienen un tratamiento igualitario nos molesta mucho que yo les quiero decir muy claramente amigos dado el estado de situación ¿cuál es el estado de situación? el estado de situación es el punón el punón que en cualquier momento se me cambia una de las consonantes y queda en otra cosa el punón que es el partido único del nuevo orden mundial que son el frente amplio trabajando codo a codo con blancos colorados independientes y eso es lo que no entiende la gente fundamentalmente el frente amplista fanático que yo lo veo en las redes hostilizándome por supuesto no se dan cuenta y cumpliendo también agendas obviamente que vienen de afuera entre otras del departamento de estado y del departamento de justicia de Estados Unidos y de los ahí eso es muy difícil para entender yo acepto que es muy difícil para entender para el ciudadano común pero es observar es ponerse y observar claro pero además el ciudadano común está sujeto a la manipulación por ejemplo al tipo de manipulación verdaderamente delesnable que lleva adelante Constanza Moreira por ejemplo o Danilo Actori cuando hablan de la izquierda de la izquierda pero muchachos ¿qué izquierda están hablando? pero si usted está gobernando para la oligarquía si usted está cumpliendo la agenda de los Estados Unidos del imperio ayer vi una crónica Gustavo que parece dice la crónica no hay que tomarlo con pinzas de que Casal en un juicio en Estados Unidos estaría a punto de ganar un juicio de indemnizatorio por todos los líos conocidos con el enfrentamiento de la empresa de Casal con la empresa de Fox y todos los hechos que conocemos a nivel de FIFA con Figueredo con una cantidad de personajes grondona una cantidad de personajes pero allí se vuelve a ratificar que el estudio jurídico que asesora al amigo Paco Casal está integrado entre otros por Yuliza Reynoso es muy probable yo tengo hasta la impresión de que Paco Casal conoció a Yuliza Reynoso acá en el Uruguay quizás en el quincho de Varela es muy probable con esos entreveros con esos entreveros con esas mezcolanzas como decís vos y esas mezcolanzas no las ve el fanático el fanático se pone el balde y dice acá bueno este es un facho porque habla contra el frente amplio este que quiere que vengan los blancos que vengan los colorados que vengan los militares no hermano no todos estos ya gobernaron para el imperio y bueno ¿cuál es la alternativa? la tenemos que forjar punto pero a no confundirse inclusive esas acusaciones dos por tres que surgen rosadito pero rosadito es el frente amplio rosadito son blanco y colorado trabajando para el frente amplio ¿ustedes creen que toda esta ingeniería jurídica del golpe de estado técnico que le da impunidad a la gente de UPM y a los gobernantes para hacer esta barbaridad ¿quién las votó? ¿quién las hizo? pero allí estuvieron los estudios blancos hermano no te llames a engaños no dividan como un partido de fútbol la política esto no es Peñaroli Nacional otra contación en el mismo sentido es lo que está pasando en Brasil quienes crean que los jueces en Brasil son la derecha o son de derecha están absolutamente equivocados los jueces en Brasil tienen una gran formación jurídica muy superior a los jueces uruguayos me consta porque he conocido a muchos de ellos y los fiscales lo mismo pero son de una formación de izquierda no son de formación de derecha tienen mucho poder ganan mucha plata es cierto ¿cuánto gana un juez brasileño? mira yo me acuerdo cuánto ganaba un juez ahí en Cuaraí o sea en una jurisdicción muy pequeña estoy hablando hace unos cuantos años y andaban en torno de 10 mil dólares o sea que en una jurisdicción de estas más grandes deben andar en los 30 mil dólares 40 mil dólares con una serie de beneficios ellos tienen vivienda propia tienen combustible propio vehículo es decir todo aportado por el propio poder judicial el poder judicial en Brasil es muy poderoso la fiscalía es muy poderosa las fiscalías son muy poderosas en Brasil y curiosamente quien les dio poder en su momento a través de las reformas constitucionales fue el propio Lula bueno pero nos queda un minuto y yo quiero decir lo siguiente Enrique hay 24 mil denuncias de presuntos delitos que ningún fiscal ha leído ¿por qué? porque están desbordados porque el nuevo código es un desastre porque colapsó el sistema procesal penal uruguayo y quiero decir lo siguiente este colapso por el cual 24 mil eventuales delitos ni siquiera fueron ojeados por fiscal alguno en el país es responsabilidad de Tabaré Vázquez todos los legisladores que votaron el código los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia y el fiscal general a no echar culpas para abajo amigos allí está la responsabilidad Vázquez responsable legisladores responsables cinco ministros de la Suprema Corte responsable y fundamentalmente Jorge Díaz fiscal general con una gran pero gran ineptitud en el desempeño de la función que yo creo que aún dentro de esta situación inconstitucional sería bueno que el directorio de este servicio descentralizado fuera plurisubjetivo es decir ponerle dos personas capaces a Díaz que comenzaran a enmendar las barbaridades que está haciendo con el código eso era muy importante señalarlo amigos bueno nos vemos el próximo lunes un gusto